Porque ellos son los protagonistas de Hogar Dulce Hogar, mirá lo que es. Son cubos de 3x3 donde los participantes con el objetivo de la semana van a tener que darle vida. Esto lo van a tener que intervenir con la lista de cosas que yo en este momento les voy a dar. ¿Vieron lo que es, no? Los dos equipos van a tener que trabajar en estos cubos maravillosos que hoy, lunes, están totalmente vacíos, pero el viernes tienen que estar completos con esta lista del desafío semanal que es un living. Atenten, les voy a pasar la lista de cosas que sí o sí tiene que tener el living para el día viernes. ¿Están para anotar? Sí. Ojo porque si se olvidan de algo de acá al viernes no pueden contar con ese material. Así que tienen que estar muy atentos para después ir a buscarlo a la despensa. El living deberá tener las paredes pintadas o intervenidas, como quieran. Deberán tener un piso, un artefacto de iluminación, un mueble reciclado. Deberá tener un sillón retapizado. Algo innovador, algo innovador. No sé, que sorprenda. Una creación. Una mesa de arrime o ratona. Un cuadro pintado a mano. Y toda la decoración necesaria para darle vida a estos cubos. Cuanto más ustedes pongan, mejor todavía. Porque el viernes van a ser calificados con un jurado implacable. Los voy a presentar de a uno el... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!